General Móstoles, tiene la palabra doña Beatriz Magurbe. Hola, buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todas y a todos los que nos están viendo. Disculpadme la voz, que hoy tengo una voz un poco constipada y lastimera, y no es mi intención ser lastimera cuando esté defendiendo las mociones. Con todos mis respetos al partido político que presenta esta moción y empatizando con ella desde el sentimiento republicano que compartimos con la organización que representan el compañero Eduardo y la compañera Arantxa y la nuestra, es cierto que tenemos que decir que no sé si ahora es una prioridad hablar de monarquía o república instando a un gobierno que ni siquiera tenemos. Dirán nuestros vecinos y vecinas también, y seguro que no les falta un punto de razón, que a veces se traen asuntos al Pleno que se quedan en una cuestión de forma y que no tiene una incidencia en lo local y que seguramente ni siquiera tenga una incidencia alguna la aprobación de la moción en este Pleno ni instancias superiores. Y de todo esto pecamos todos alguna vez en traer cosas que no son competencia de aquí y que por mucho que las aprobemos o no, difícilmente saldrán adelante. Desde el Grupo Municipal Ganar Móstoles nos empeñamos, y así lo quiero dejar patente, en que las mociones que se elevan este Pleno y que no son de ámbito local contengan siempre propuestas que bajen hasta lo local, y aun tratándose de asuntos que escapen de nuestras competencias y de nuestro ámbito, sí podamos aportar medidas locales al respecto. Pero lo cierto es que no siempre se puede hacer, y este es en uno de los casos. Sin embargo, también es cierto que este tipo de mociones nos brindan la oportunidad de hablar en este espacio de asuntos que sí nos concierren a todos y todas, y de hablar de temas que seguramente a gran parte de nuestros vecinos y vecinas les interese escuchar. Y además quieran saber cuál es la posición de cada grupo político ante una propuesta de referéndum. Porque no se trata de debatir si República sí o República no, se trata de preguntar a la ciudadanía qué es lo que quieren y en qué tipo de Estado desean vivir. Y en esta idea de democracia participativa voy a centrar el debate de esta moción a la que, por supuesto, vamos a votar a favor. No tanto porque creamos que tenga un mínimo valor decisorio, como decía antes, para la realización o no de un referéndum. De hecho, no creo que ni siquiera Izquierda Unida, Comunidad de Madrid, que la ha presentado, crea que lo tiene. Sino porque votar a favor es decir que estamos a favor del espíritu de la misma, que es la creencia en contra, seguro, de lo que opinan parte de los que estamos aquí sentados. En la participación política de la ciudadanía, en la soberanía de los pueblos y en el derecho a elegir. Dirán que me estoy yendo por los cerros de Úbeda, pero no, ya verán cómo no. Si analizamos el origen etimológico de la palabra República, vemos que esta palabra proviene de la expresión del latín res pública, que significa cosa pública, y se vincula con el concepto de Estado y con los conceptos del bien común. Es decir, que hablamos de República, cuando hablamos de ella, no solamente estamos diciendo que no estamos de acuerdo con un rey, que evidentemente también, estamos diciendo mucho más. Estamos diciendo que queremos otra forma de entender el espacio democrático. La importancia de la celebración de un referéndum no es tanto el resultado del mismo. El resultado es una expectativa, una expectativa por parte de las que los deseamos que puede llegar a verse realizada o no. Pero lo verdaderamente importante es el simple hecho de la celebración de un referéndum. Nuestra postura en esta moción es la defensa de la democracia participativa, superadora de la democracia actual. Y desde ahí creemos que tenemos que salir adelante por un sistema que es más evidente y que es necesario. Defendemos y creemos en el espíritu que nos llevó a las plazas hace casi cinco años. Cuando la gente se rebeló contra un sistema que impedía su participación política y ejerció su derecho en las plazas, hizo evidentes sus deseos. El derecho a ser preguntada y el derecho a que las respuestas sean respetadas por los gobiernos. Les gusten a estos gobiernos o no les gusten. El neoliberalismo no arriesga, ejecuta. Y la mayoría de la ciudadanía ya no está dispuesta a asumirlo. En las próximas elecciones verán como esto que digo es así. Estoy convencida. El 15M no inventó nada nuevo. No fue más que la escenografía de un tipo de política que ya defendía el pensamiento griego. La política llevada desde lo público, incluso desde los espacios públicos, tomando plazas y calles y cuestionando y debatiendo las decisiones políticas que en mayor o menor medida pueden afectar a lo cotidiano de nuestras vidas. Y con esa idea vuelvo de nuevo al origen etimológico de la palabra república. Miren, no está difícil. En realidad es muy fácil. Dejen elegir a los ciudadanos y las ciudadanas el jefe de Estado en las urnas. Sería un síntoma de que somos una democracia sana. La sociedad quiere saberse parte de la democracia. No ser víctima de una democracia secuestrada en esferas a las que no llega. Quiere avanzar. Ya saben lo que significa votar y esperar. Y ya no quieren seguir esperando. Quieren participar. ¿Es que acaso no lo ven? No ven que si estamos sentados aquí seis concejales y concejalas es porque la gente quiere otra cosa. Los gobiernos deberían tratar a las personas de su país como se merecen. Personas adultas, mayores de edad, merecedoras de estar gobernados en sistemas elegidos por la mayoría. Los gobiernos que no entiendan esto están abocados al fracaso. Por eso decía al principio de esta intervención que quizá esta moción llegue algo pronto. Porque se trata no tanto de instar un gobierno, sino de cambiar la forma de entender la política, enfrentándonos al neoliberalismo que limite e impide la participación ciudadana, haciéndolo desde los valores y los principios de la democracia y de la más amplia participación posible, con el soporte de los clásicos que han atravesado los tiempos y aplicando la razón por la que nace el republicanismo. En casi cuarenta años hemos celebrado tres referéndum. El que aprobó la Constitución del 78, el referéndum de la OTAN y el referéndum sobre la Constitución europea en España. Tres referéndum de entre innumerables acciones políticas ni siquiera expuestas en campañas electorales. Se han hecho dos reformas de la Constitución del 78, sin preguntar ninguna de ellas, siendo la del 2011 especialmente hiriente. De las iniciativas legislativas populares presentadas, solo dos han sido llevadas a trámite, dos de las 71 presentadas. Pero lo curioso de este dato es que la mayor parte de las ILPs han sido presentadas en los últimos años, desde el 2008 a actualidad, prueba de lo que estoy diciendo, de que la democracia de antes ya no es la de ahora, es este dato. No se trata de instar a un Gobierno, se trata de cambiar este Gobierno por uno que entienda que son las personas las que deben decidir, que sea valiente para fomentarle esta participación a través de más referéndum, de gobiernos que valoren y tomen en consideración las iniciativas legislativas populares que la ciudadanía presenta, de sistemas revocatorios y de sistemas que nos hagan avanzar en la participación política, porque esta es la democracia real que queremos y que necesitamos. Gracias.